Bueno, amigos y amigas, continuamos con la parte número 2 del mapa número 6 de El Guado, la iglesia satánica. Ah, sí, habíamos quedado aquí donde destrocé a las Valkirias en la anterior parte, quiero decir. Y sí, me encanta la Neymar, muy buena hasta ahora. ¿La punta madre, Kimmy? Ok, menos mal que grabé, ¿no? Por las dudas. Qué buena que está la Neymar, muy buena. Mata muy rápido, y aparte tengo un chingo de munición, o sea, qué bueno, ¿no? Toma eso. Creo que a partir de ahora va a ser una de las armas que más use, ahora que la conozco bien, me encanta, y la usa. Tomaré. Ok, ahí ya no toma. Ok, qué número raro, ¿no? 60 de munición carga la escopeta. Qué raro, ¿no? Casi nunca se ve quitar 60 de un arma. Digamos, no ese número. Digamos, sino un número más redondito. Por ejemplo, no sé, 50 o 100. Para estos putos, o este. O, ¿vieron eso? O, 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 o. Muérete. Y se cayó. Ok. Ok. Ya me cayeron dos con eso. O, 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 o. Y miren cómo se estimó. O, o, o. O, o, o. O, o. O, o, o. O, o, o. O, o. me está haciendo muy difícil, si, mierda, ok, no debo hablar tan pronto, ok, bueno, si habrán visto la primer parte, se habrán dado cuenta que me fue muy bien, no me han matado ni una vez, si he corrido algunos riesgos de morir, pero no me han matado, desde el mapa 4 que no me matan, o sea, vamos muy bien, vamos de racha, mierda, me está ahí, y encima se me gastó la munición de fuego, ok, esto no empieza a ser tan genial, bueno, supongo que no le faltó mucho para terminar ahora, ya, vamos, una muy buena cantidad de enemigos y me caigo, a la mierda, yo con tal de darle con el Neibud y me caigo, debería averiguar cómo se llama esta arma, creo que es Neibud, pero no sé, se lo preguntaría de él, ok, ahí quedó uno, coputa, quedaron dos, muere, perfecto, uy, bien, estos caminitos estrechos, hay que tener cuidado, a ver, con qué la puedo matar esa, bueno, creo que con la Neibud está bien, muere, si, por ahora le voy a decir Neibud, hasta que sepa bien cómo se llame, perfecto, no, saltamos, a ver dónde lleva este botón, y por qué se la ligó cuando lo toqué, no sé, ah, ok, se baja esto, ok, 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 ya, muy bien, veamos si hay sorpresas ahí arriba, tengo mi Neibud conmigo, por duda, no, ya he, lógicamente, he acabado con todos, a ver, a ver, ok, llego, si llego, por qué lo habrá, ahora que pienso, no, por qué lo habrá hecho tan alto al teléfono, no sé, tomamos la llave, no pasó nada, al menos por ahora, cohetes tenemos 16, ok, solo 30 cohetes en carga, qué poco, me pregunto si habrá la backpack, o ya la agarré, o no la agarré todavía, no sé, ok, este era un secreto, mmm, yo pensé que Derick hacía los secretos muy escondidos, este fue, déjame decirte Derick, bueno, tal vez que te pasó, ¿no?, seguramente, pero este secreto era muy, muy fácil, pero seguramente se te ha pasado, o no sé, tal vez lo quisiste hacer así, pero no, conociéndote, yo creo que los secretos los haces muy difíciles, o muy escondidos, mejor dicho, ya mierda, me caigo, ay, tengo que hacer todo el recorrido, así que, para mí, yo pienso que, bueno, después te lo preguntaré por MSN o cuando hablemos, para mí si te pasó eso, ese detalle del secreto, porque yo sé que tú haces secretos muy escondidos, y me parece muy bien, no, obviamente, los secretos tienen que estar escondidos, ahora, vamos otra vez, espero no caerme, oh, los enemigos ya casi van a estar, creo que ha sido muy cortita, esta segunda parte del mapa, de hecho pensé que iba, lo podría haber terminado en una parte, ¿no?, y esto también era un secreto, que me suponía, ay, no me diga que tengo que volver a subir, ahhh, ni modo, subamos, sí, pensé que faltaba mucho más, pero no, ya estamos ahí, creo que ya, ya estamos por acabar elito, supongo, ¿no?, oh, agarré un poco un puntalizado, perfecto, ahora sabré dónde están los secretos que realizan, volvemos a subir, y vamos a grabar aquí arriba, ya, fue la última vez que hice el recorrido, muy largo, y encima hay riesgo de caerse, así que no, y ya tenemos las tres llaves, ahhh, sabía que me haría daño, pero bueno, creo que había que hacérselo, así como obligado, en, ¿dónde era el área?, abriendo aquí, perfecto, qué divertido este mapa, muy bueno, encima me ha ido muy bien, o sea, hasta ahora, perfecto, casi nada, casi ningún, ningún traspié, digamos, o sea, muy, muy bien, pinches arañas, como jodente, igual creo que el mapa que más ha tenido araña, creo, en el que sepa, digamos, estoy suponiendo, que creo que ha sido el primero, no sé, no, sé decir con seguridad, pero bueno, muérase, ah, esta parte sí, creo que había berserker también aquí antes, ay, no me acuerdo mucho, creo que en las anteriores versiones había berserker, aunque no me acuerdo bien, uy, 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 me caí, la mierda, ok, ¿cómo se baja esto?, todavía no lo he bajado, bueno, por suerte no tengo que hacer tanto recorrido otra vez, solo tengo que lo mismo por acá, y veo que estoy usando mucho la, eh, como es esto, la Nateboot, tal vez debería ahorrar un poco, bueno, hora de descubrir los, ok, me transporté con el teleport del suelo, ok, no sé si tengo posibilidades de volver, ay, ok, sí, 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 ya, ya me di cuenta cómo puedo volver, no, aquí parece que no hay nada, aquí donde estaban estos super marxis, creo que no hay nada, de secretos, digo, eh, sí, podemos volver, nos tiramos por aquí, es que hoy me tiré arriba del teleport, por eso, el transporte, no, grabar otra vez no vamos a grabar, a ver, ahora sí, vamos a ver los secretos, ¿dónde fue?, oh, ya vi uno, ¿dónde es eso?, ah, ok, es ahí, ya, ya, ya vi, ahí donde estaba la llave roja, creo, que pasé hace un rato, bueno, en la parte anterior, mejor dicho, eh, muy bien, era aquí, perfecto, ¿dónde me marca esto?, bueno, este secreto no es difícil, si se tiene mapas computarizados, es muy fácil de localizar, ahora, oh, cuántas cosas he recogido ahí, ¿no?, un chingo de cosas, qué poquitos cohetes, ¿no?, muy poquito lo que se carga el cohete, pero así son de fuertes, son muy fuertes, ah, ya vi otro, sí, ah, es, ok, no puedo creer que no lo haya visto antes, y me estaría quedando uno, hay muchas rayas grises, ah, ok, 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 quedó uno en el castillito, ahora regresamos, quedó uno en la, ok, no sé por qué le digo castillito, es más una fortaleza, ¿no?, no sé por qué le digo castillito, ahora sí, vamos brincando, así ganamos velocidad, ok, tengo que hacer otra vez este recorrido, ok, no sé si me metí por el lado correcto, esto me pierde un poco, pero bueno, bueno, vamos a ver cómo vamos de ítems, espero que en los secretos ya estén todos los ítems, si no, imagínense qué dolor de bolas en este mapa tan, con tantas habitaciones y tan extenso, andar buscando dos ítems, qué dolor de bolas, ¿no?, espero que estén en los secretos, uy, llegué de pedo, muy cerquita de acá donde estuve, ah, y encima no era por aquí, la puta madre, era aquí, ¿por qué hice todo ese recorrido?, ni yo lo sé, ¿dónde está?, ok, ¿y por qué no?, ok, qué extraño, ¿no?, ahí no se abrió, ¿no?, ah, ok, puede ser, pero no estoy seguro igual, esa línea que está ahí en la zona de, digamos, la zona donde están los asientos y todo eso, o sea, esta zona, aquí hay como una, una línea, ¿se habrá abierto ahora?, no, no se abrió, ok, ahí, qué raro, ¿por qué no se abre?, tal vez se abre al final, o tal vez se abre disparándole, ¿no?, ok, no gastaré esa munición, solo era para vernos, bueno, ahora sí se está largando un poco, pensé que iba a ser muy cortito, él ya terminaba, pero no, todavía hace falta, y tengo que hacer otra vez el recorrido de este, ah, ya, ya, no me gusta, y encima había dicho, no quiero hacer más este recorrido, la última vez que lo hice, no fue lo que dije, y aquí me ven otra vez haciéndolo, es porque olvidé un secreto allá arriba, un secreto de esos que yo decía fáciles, saltamos y venimos acá, pero ¿dónde, no?, ok, ¿y atrás del botón?, ¿hay algo atrás del botón?, ¿no?, ¿o sí?, menos mal que no me caí, si no, otra vez el recorrido, pero no, muy bien, ¿vamos a subir?, uh, 41 minutos, ¿cómo está tardando esto?, espero que sí fue buena idea, después de todo, hacer las dos partes, ¿y dónde me queda un área?, ¿aquí grabamos?, no quiero volver a ser otra vez, a ver, ¿qué pedo?, encima me sacó HP, ¿eh?, ok, creo que es un pilar que se bajó, me he confundido terriblemente, creo que era por un pilar que se ha bajado, o sea, que mierda, y no era nada entonces, como me gusta mucho esta decoración aquí, eso lo hace ver como más una fortaleza, queda muy bien, me gusta mucho, creo que sí, solo ha sido un pilar que se ha bajado, así que no es un secreto, me está dando cuenta que en casi todos los mapas, ok, ahí me he caído, en casi todos los mapas, o mejor dicho, no me acuerdo sin todos los mapas ya, he conseguido el mapa computarizado, o sea, que bueno, ¿no?, ¿y por qué chingado no se abre esto?, ok, ahora sí que estoy medio desconcentrado, no sé cómo ha ocurrido el secreto que faltan, y tampoco sé cómo ir donde están estas Valkirias, estas Valkirias que quedaron, sí, que son los tres enemigos que faltan, allá están, supongo que con esto me voy, ¿no?, ok, ¿no?, oh, era así, y yo van dando vueltas por todos lados y, ok, creo que era así, ¿no?, no, creo que este ya sí es el de salida, a ver, sí, pero vamos a ver, a ver una última revisadita, bueno, los enemigos no lo quiero hacer completo, a ver, te voy a matar con simple flecha, ya, murió, ay, como voy arriba, encima hay una, una saucepid y un queso, creo que vi, ah, bueno, voy a pausar y despausar cuando venga, porque si no se va a alargar demasiado, esta segunda parte del mapa número 6, bueno, pauso y despauso cuando pueda encontrar alguna solución, si no encuentro, bueno, me iré, así que ya vengo, amigos, ah, bueno, amigos, seguimos, y sí, me di cuenta que aquí se va, donde estaban las Valkirias, de la manera más rara, y yo recuerdo ahora que había dicho antes, creo que en la parte 1, que había dicho, ah, ¿qué será eso?, ¿por qué está ahí?, si no cumple ninguna función, y miren, era nada más y nada menos que para venir a esta área, o sea, estuve mucho, mucho tiempo buscando, bueno, no tanto, pero sí he estado como 15 minutos, más o menos, bueno, el tiempo tiene que ver, ¿no?, porque a veces volvía a donde tenía el sable, y ahí se volvía a retroceder el tiempo, y a ver si puedo descubrir ahora el otro secreto, a ver si se habrá abierto algo, este maldito secreto, que sigue, y sigue sin abrirte, tendré que volver a pausar, y regresar cuando descubra ese secreto, y si veo que no hay de ninguna forma, pues lo voy a dejar, tampoco quiero perder una hora buscando ese secreto, ¿no?, así que bueno, haré un último intento, a ver si puedo descubrir el último secreto, que ahí deben estar los sistemas, bueno, a ver si pauso, y ya vengo, si puedo descubrir ese secreto, si no, bueno, bueno amigos, seguimos, y con toda sinceridad, no sé cómo mierda se descubría eso, con toda sinceridad, ¿no?, no sé cómo hacerle para que se abra eso, he buscado todo, si, hice cuarenta y cuatro minutos, pero yo estuve como quince o veinte minutos buscando, y nada, nada, no, no encontré nada, ni un interruptor secreto, ni algo que, haya que activar previamente antes que se abra eso, nada, o sea, tal vez sea algo, algo fácil, o tal vez sea algo muy difícil, la verdad que ni idea, como se abre esa puerta, no tengo ni idea, esa puerta que está ahí, ahí cerca del puntito amarillo, creo que les prestanda ver, así que bueno, ni modos, quería hacer el 100% en todo, pero, podría, sí, entrar con ID clip, o sea, sería, sería trampa totalmente, ¿no?, así que, no quiero ser trampa, no quiero ser un tramposo, así que, ni modos, vamos a tener que dejarlo ahí, a ese secreto, es una lástima realmente, pero no, antes que hacer trampa, pues prefiero pasarme ese secreto, lo lamento mucho, pero esto ya, ya me estoy cansando, ¿no?, ya me cansé de buscar tanto tiempo y sin resultados, así que ni modos, nos vamos así, ahora sí voy a mandar mis saludos, un gran saludo de Eric, espero que le haya gustado mucho, la primera parte, y ahora esta segunda, una lástima que no pude poner, último secreto, pero bueno, un saludo, buenas para él, para Spurcon también, un gran amigo, si perdemos de nuevo era el 27, Monster Condo, Don Broly, ok, institución infernal, ¿quién no era el Puente del Monte?, recuerda que esta versión es solo un memo, por lo que mapas 7, 8 y 9 están en construcción, ok, no sabía esto, sí, Eric me había dicho que, había mapas que no iban a aparecer, digamos que faltaban mapas, no sé cuántos mapas eran en total, serán menos de los 32, serán, no sé, 20 y algo, o sea, sí, sabía que Eric me había dicho esto, pero, o sea, me tomó por sorpresa esto, digamos que me había olvidado, ¿no?, de lo que me había dicho, ya veo las crucecitas, ya he pasado varios niveles, ahora me toca ir ahí, perfecto, en este edificio blanco, que sigue en institución infernal, oh, este mapa, uy, lo quiero jugar este mapa, este mapa lo quiero jugar pronto, por lo que me acuerdo era divertido, vamos a grabar, ah, y qué pena, ¿no?, lo de la, eh, ¿cómo es?, sí, OF10, es porque, como dijo ahí en su mensaje, Eric, está en construcción, qué pena lo de los secretos, en la iglesia satánica, el último secreto que, no, tuve ni puta idea cómo se abría la puerta, estuve buscando un rato y me cansé, así que bueno, bueno, estaba mandando mis saludos, ¿no?, y me desví del tema, ya mandé a Monsterkonda y un Broly, ahora, 0408 de Doromo, operación por Aster 2, hace mucho que no le mando saludos, así que lo siento mucho, ay, no sé cómo se me pasó, tantas veces, así que, disculpa, operación por Aster 2, los del equipo F, y, obviamente, no sé por qué me olvido mandarle a ellos, que estoy jugando tu WAD, así que, disculpa, lo siento, por no le mando saludos, bueno, ya me tiene, fue por error que me lo se olvide, no es porque haya querido no mandarle saludos, eso está claro, ¿no?, bueno, mando saludos también a SegaC, Terminator 9000, Stryker 999, Spoddy 92, RDP VADER, Gileakaz, Arta Octave, ahora ya me empiezo a trabar, ZX, Kriz, ZX, Grim 7890, últimamente tampoco le he mandado saludos, así que lo siento mucho, se me pasó, de esto, me he olvidado de esto últimamente, y creo que me faltan más, pero, ay, no me acuerdo ahorita, y tal, ah, ah, Brokeman SR, sí, como me lo puedo olvidar, antes era MonsterMarket18, pero ahora ha cambiado su cuenta, así que lo ha cambiado a nombrar, desde su nick, desde su nueva cuenta, una salud para él, y, Chapuchi30, ok, casi me olvido, ahora, como dije en el video anterior, le voy a empezar a mandar saludos, y, ah, ah, Darvotic y Darjordi, no, casi me los olvido, ok, lo siento, no sé como, ok, casi, casi se me olvida, pero no, que bueno que me acordé, y ahora sí creo que ya va haciendo todo, siempre me recuerdo lo que tengo en recomendaciones de canal, si dije todos esos, pues, creo que ya está, aunque hay varios también que no tengo en recomendaciones, así que, bueno, son muchos nick los que tengo que recordar, así que creo que es entendible si se me olvida alguno, y últimamente me está molestando, no mandar saludos, no, obviamente, pero me está molestando que pierdo mucho tiempo, ¿no?, porque se me olvida, y ando buscando ver cuál me olvidé, y esto me hace perder bastantito de tiempo, eso no me gusta, así que, bueno, creo que corto acá, si me olvidé alguno, háganmelo saber en los comentarios, creo que hay nombre una muy buena cantidad esta vez, así que será hasta el mapa número 10, que sería el número 7 de nuestra guía, de la institución infernal, como le dieron en el mensaje, pues del 7, del 8 y del 9 están en construcción, así que, bueno, será hasta la próxima edición, un saludo muy grande a todos, y, bueno, se despide en el número 94, hasta la próxima.